...para ir a Palacio de Gobierno donde está declarando el congresista Guido Bellido. De haber estado con mascarilla después de tanto... Muy buenas noches don Fernando, directo, en directo. Efectivamente el congresista Guido Bellido viene dando alcance sobre esta reunión que tuvo con el premier Aníbal Torres en busca de soluciones al conflicto en Chumbivilcas, Cusco. Escuchemos. ...criterios de la mesa directiva, evidentemente la que más se ajuste para cumplir las funciones será la que se dé uso. Yo creo que es importantísimo que los congresistas cuando hay plenos estén presentes. Congresista, estamos en directo para RPP Noticias y nos reitera por favor los alcances, los acuerdos que ha tenido con el premier Aníbal Torres en busca de soluciones al conflicto en Chumbivilcas. Sí, lo que vamos a tener es el día viernes 8 de la mañana se está instalando la mesa que corresponde presidido por el premier con participación de los congresistas de la región Cusco en donde se va a abordar los diferentes proyectos que ya están viables. Son proyectos de saneamiento básico en el Ministerio de Vivienda y Construcción, hay proyectos de instituciones educativas que tiene que ver el Ministerio de Educación, hay proyectos de riego que tiene que ver agricultura y también energía y minas que tiene responsabilidad sobre algunos proyectos que también está comprometido. Había trascendido, congresista, que habían sido retenidos con los funcionarios de la PSM. Si nos aclara eso, por favor. No, eso es totalmente falso. Yo quiero desmentir esa información. No ha habido ninguna retención de ningún tipo. Lo que pasa es que el día de ayer a nuestros hermanos de las diferentes comunidades, nosotros no podíamos dejar abandonados sin tener una ruta o las acciones que se deberían de hacer. Así que ayer hemos quedado prácticamente para que nosotros estemos el día de hoy aquí y lo estamos cumpliendo. Pese a que el día de hoy nosotros hemos tenido actividades en la Semana de Representación, el día de mañana nos vamos a volver a incorporar a nuestras actividades que ya están programadas en la región del Cusco con motivo de la Semana de Representación. ¿Y mientras tanto va a seguir bloqueado este corredor minero? Esa es la decisión que han tomado los comuneros, que van a mantenerse en pie de lucha hasta tener la solución a sus demandas que ellos tienen. ¿Qué le podría responder al Cardenal Barreto con respecto a que el presidente debería dar un paso al costado? Mira, el Cardenal, pues, qué gran importancia tiene en este asunto. El Cardenal está fuera de foco. Mira, yo le recomiendo al Cardenal que más bien asuma una militancia en algún partido que esté en la oposición y así se va a sentir mejor. Porque el Cardenal como tal, o sea, el representante de Dios, debería estar pues al margen de estar parcializándose con algún sector, ¿no? Se le consulta ahora sobre el ministro de Salud y los cambios que ha venido realizándose en el sector. Escuchemos. No, la verdad, no tengo conocimiento alguno. Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República deben evaluar las diferentes profesionales, personalidades, que probablemente van a asumir esta responsabilidad, esta cartera tan importante que es el ministerio de Salud. ¿El señor López ya no debería ser más ministro? Pero el presidente ya tomó esa decisión. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Pero López va a proponer de repente algún candidato? No, mira, la verdad, yo soy un simple militante congresista de la República. No tengo ninguna responsabilidad en dirección, en nada, no conozco el tema. Pero, sin embargo, yo creo que es importante la idoneidad de los profesionales para asumir la responsabilidad en cualquier cartera. La congresista Ruth Luque, al igual que Sigrid Bazán, le han dicho que hay una responsabilidad importante por parte del presidente de la República en esta crisis política. Y le han enviado una carta. ¿Usted está de acuerdo que el presidente es responsable de una crisis que está pasando en el país? Bueno, ¿y por qué no le envían una carta, pues, a Fuerza Popular, a Renovación Popular, a Avanza País? Bueno, ellas también ya están colándose en alguna cola. Ok. Muchas gracias. Han sido las declaraciones, don Fernando, del congresista Guido Bellido, refiriéndose no solamente al conflicto de Chumbivilcas en Cusco, para el que ha anunciado una reunión el día viernes, y mientras tanto ha mencionado que va a continuar la medida de protesta de los comuneros, esperando a una solución a esta demanda de más de 17 proyectos en los que requieren obras con saneamiento básico, y ha referido, sobre todo, opiniones tras las declaraciones que hizo el Cardenal Barreto. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Senia Martín.